Música Música Hola Hola, nosotros somos Somos No puedo decirlo Nosotras somos Nosotras somos Hashtag Vale y Al Ellas, no Vale Yo soy Vale y es Al ¿Está bien dicho? Sí, Vale y Al No sé si se llama Valeria Ok, las dos nos llamamos Val Val y Val Es así en las cosas Bueno, este es Nuestro primer video En Youtube Pero no es nuestra primera conversación Nos está somos mejores amigos Toda la vida Toda la vida Toda la vida Toda la vida Pero de eso no vamos a hablar Vamos a hablar de un tema muy interesante Sí Vamos a hablar hoy de Ser nosotros mismos O mismos De aceptarnos como somos Y a veces la gente Que a veces lo más importante Es amarse a uno mismo Y aceptarse como uno es Y no Estarse fijando en lo que dice la gente Exacto Ajá Que alguien le dice que usted es gordo O así Si usted es gorda O sea, que tiene O sea, esto es como ustedes No, sí, exacto O sea, si usted se ama a usted mismo O sea, no No debe aceptar lo que digan Sí, exactamente Porque De todas formas Aunque usted esté flaco, gordo, lo que sea Igual lo van a criticar Y usted tiene que vivir su vida Como usted la quiera vivir O sea, no tiene que estarse fijando en si Le va a agradar a la gente O no le va a agradar Porque A muchos no le van a agradar Y a otros le van a agradar Pero uno tiene que quererse Más que todo Lo decimos por experiencia propia Porque Uno tiene que aprenderse a querer Que es lo más importante Y es lo más lindo ¿Verdad? Sí Sufrimos momentos de Cómo Querer a Cómo Llegar a una persona Que usted, no sé Usted esté nombrada a una chica O un chico Y usted no sabe cómo llegar a esa persona Y usted Yo siento que Es como lo más importante Porque si usted se acepta como usted es Usted es más segura de sí Y puede Puede sentirse Como ¿Cómo explico? Que O sea Vos no puedes Amar a alguien Si no te amas vos mismo Vos tienes que primero que Amarte, quererte Para poder respetar Y amar a otra persona Que es Eso es lo que verdaderamente Todos tenemos que hacer Para poderle llegar a una persona Llegarse a una biblia Puedes enamorar O gustarle O entrar en la vida de otra persona Por eso que es el principio Y el final 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 O ahora no tengo final Pero sí Y el final El final Y el final ¿No? El final Es un final Es un final como que se tiran algo, por decirlo así, o se trata de poder hablarle a esa persona para que usted esté segura de sí misma. Exacto, creo que eso es lo que nos falta, y con todo en realidad, porque hay personas que tienen talento demasiado guau, y por personas que les dicen que lo hicieron mal por envidia, ya no lo hacemos, y es algo que me pasó a mí, es algo que me pasó a ella, nos ha pasado varias veces, y es muy feo, porque uno tiene que ponerse a querer, realmente, es como lo importante es lo que seótese. Quererse, a uno. Ójuro, Brence Fue Srp, le digo a ti, crees ese fue, y al final y al final, y a eso fighting together, Cuenta alguna, acerca sobre su vida, sin experiencia en vez unless oración para él. A mí no se me ocurre nada ahora, a mí tampoco, no, sí, tal vez sí, una, vamos a volver a empezar Bueno, a mí me pasó algo, hace un tiempo ya, que fue como cuando empecé el colegio, estaba en... ¿Qué estaba cuando empecé el colegio? Es el que... Por malas amistades y por mala junta y todo, por una otra opción la gente me decía a mí que yo estaba gorda Y que estaba muy gorda y que a comparación de otras personas yo estaba, o sea, súper gorda Pero realmente, o sea, yo caí en muchas cosas feas, como me empezó a dar el bichito de la anorexia y aquí la bulimia y no sé qué Pero realmente ya después, bueno, hasta ahorita puedo decir que hace hasta poco a poco aprendí a quererme como yo soy Ya no fijarme tanto en lo que hice, sino a quererme y ya Porque uno, cada uno es diferente y es perfecto en su impresión Yo soy esa típica persona que ustedes ven que es muy tímida Si ustedes me ven en cualquier lado, ustedes creen que soy muy tímida Pero no sé, o sea, me pasa mucho que, o sea, yo me quiero como soy Pero no soy, no soy así, todavía no soy capaz de dar ese pase, de mostrarme como la verdad loca que soy O sea, ustedes la ven en la calle y ustedes no pensarían que ella es la misma que puede ser Rey Longo cuando uno está muriendo Es así feo Todo eso en camino es un... Digo, ya sé, es un proceso, exacto, es un proceso ¡Proceso! A ver, primero aceptarse a uno mismo y ir ahí poquito a poquito La idea es que ustedes vean que sí se puede, que se puede creerse a uno como uno es Porque es lo más lindo, es lo más lindo y lo más precioso y es lo mejor Uno debe aceptarse como eres porque Dios nos hizo así Dios sabe por qué hacer las cosas Nada es casualidad Nada es casualidad Sí, nada es casualidad Y nada es imposible Así que, sea cual sea, si tienes un problema o te sientas mal con lo que eres De verdad, eres hermoso, hermosa, eres lindo, linda, eres perfecto y imperfecto Pero, ¿y qué? Así somos todos Entonces, no se desanimen y sigan adelante, quieras Cualquier cosa, si quieren ayuda, consejos, nos dicen ahí en los comentarios Y página de Facebook ¡Uy! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! Ya casi es La que busca el celular En este debate para los promes podemos estar haciendo coreografías Que es lo que más nos gusta hacer después de dar consejo y hablar Y, entonces, nada Bueno, suscríbase Pongan comentarios, en serio, si les gustó, si no les gustó Que debemos mejorar y así Para ayudar Y compártanlo Si les gustó, alguna amiga Amigo que necesita escuchar algunas palabras Y nada Bueno, nosotras somos Hashtag Y al Y recuerden siempre que nada es casualidad Y nada es imposible Recuerden siempre amarse a sí mismo Así es, entonces nos vemos Chaito Bye Chaito